Música Sé que suena mucho y tal vez a un mar Paso y me sigas con mi sorpresa Sé que suena exagerado y no soy conmigo en los uñas No me entiendes con tu lugar y que me estoy llenando ¿Por qué se me ocurrió quererte? Dice que no puedo tenerte Cada una hora para conocer Y solo voy a enamorarme Tal vez no fui lo que querías Y después hice lo que tú querías Pero te juro que yo algo mía Y olvidaré de que esas fantasías Sé que lo que quiero Tiene que olvidarte en olvidarte Dice que no puedo tenerte Música Y desde el corazón yo hoy se encuentro ya muy triste Conocerte así como por ti me ha pasado en la vida Hoy te lo voy a demostrar, tú siempre me inspiras Hoy se me ocurrió quererte, si sé que no puedo tenerte Tardó una hora para conocer, y solo un día en enamorarme Tal vez no fui lo que querías, no es lo que sea lo que tú querías Pero tengo lo que yo a lo mío, olvidaré de esas fantasías Y me voy a olvidarte, me voy a olvidarte Y me voy a olvidarte, me voy a olvidarte Y me voy a olvidarte, me voy a olvidarte Y me voy a olvidarte, me voy a olvidarte